Hola que tal, sean todos muy bienvenidos a la práctica 6 de Packet Tracer Y bueno, continuando la serie donde la dejamos la vez anterior Por esta ocasión vamos a añadir un pequeño espacio más de dificultad a la práctica anterior Porque en esta ocasión vamos a ver como conectar dos hubs Con sus respectivas redes de equipos, en este caso dos equipos por cada hub Y bueno, sin más que añadir vamos a comenzar con la descripción de la práctica Para este caso vamos a necesitar dos hubs corrientes, dos hubs genéricos Como los que tenemos aquí Recordemos que cuando son equipos iguales, el cableado tiene que ser crossover, es decir conexión cruzada Para este caso vamos a conectar el FAST Ethernet 0 de 1 con el FAST Ethernet 0 de otro Como pueden ver aquí, nos dice que hay una conexión estable Recuerden que el hub únicamente concentra las conexiones, no es necesario agregarle ninguna IP Y bien, por esta ocasión vamos a insertar cuatro equipos Vamos a End Devices y vamos a conectar una PC0, PC1, PC2 y PC3 Bien, recordemos que ahora que son equipos diferentes Vámonos a conexiones y podemos utilizar el Straight True o la elección automática En este caso vamos a elegir la elección automática Para conectar el 0, para conectar el PC1, para conectar el PC2 y para conectar el PC3 Como pueden ver aquí ya están las conexiones hechas, lo único que nos falta es asignar las direcciones IP Para este caso con la herramienta de selección nos vamos a PC0, a Desktop y a IP Configuration En este caso vamos a colocar la 192.168.0.030 Y aquí sencillamente podemos dar clic y se nos añade la máscara de subred que es lo único que necesitamos Y vamos a copiar esta misma dirección porque le vamos a cambiar el número 30, 31, 32 y 33 Cerramos, PC1, Desktop, IP Configuration Pegamos y le cambiamos el 30 por 31 Clic en Subnet Mask para que nos agregue la máscara de subred Cerramos, PC2, mismo procedimiento Solo que aquí con la 33 y damos clic en Subnet Mask Y bien, de momento eso debería bastar para que haya una conexión estable Ahora vamos a revisar enviando algunos paquetes Desde PC1 hasta PC0 Aquí nos dice que la conexión fue exitosa Nuevamente PC1 a PC3 Hay una conexión exitosa Recuerden que la conexión cruzada, el crossover No necesita ninguna configuración Porque solamente es una concentración de conexiones Es la función de un hub Entonces la PC2 a PC3 De la PC2 a la PC1 Aquí podemos ver los eventos De la PC3 a la PC0 Ahí está Nuevamente de la PC1 a la PC2 Aquí podemos ver el visor de eventos PC1 a PC2 PC0 a PC3 Aquí lo tenemos Y bien Realmente eso sería todo en esta ocasión Recuerden que Si desean esta pequeña práctica No sé si les vaya a servir Pero ahí está Va a estar para su descarga desde Google Drive Ahí en la descripción del video O en el blog de ErginCodeWorks Y bueno Para antes de terminar el video Vamos a proceder a guardar nuestra práctica Como Save As Y la vamos a guardar en este caso En el escritorio Aquí la vamos a guardar como Packet Tracer 06 Y si nos vamos al escritorio Aquí tenemos nuestro archivo PT 06 El cual nuevamente va a estar para su descarga Regresamos a la interfaz del programa Y bueno Sin más que añadir Espero que la práctica Les sirva de algo Si es que lo ocupan Y nos vemos en la siguiente práctica Bye Bye